hola a todos hoy voy a compartir con ustedes una idea esta idea no es mía me escribió un suscriptor mío por ruso digamos un pescador que también miró algunas plomadas mía y me dio una idea como él está usando plomadas para que no sea muy pesada pero soporta bien corriente y no corre tanto es dice hacer fácil y hice algunas no mostré cómo tirar plomo adentro y todo esto cómo fundir plomada ya gente sabe mira que él está usando para tener bueno alguna alguna tapita de botella de cerveza algo así no yo tengo chiquita tapita hay tapita un poco más grande entonces bueno como siempre león con tapita mira bueno tapita esto es como un molde digamos no entonces fundimos plomada directamente adentro en tapita si quiere tener solo así plomada puede meter alambre adentro antes y después meter plomada sólo hay que sacar como esto como que tiene adentro tapita bueno esto hay que sacarlo pero nada más y después toda esta tapita es ya hecha un molde digamos no donde cuánto pesa esto ahora plomada así pero por qué no corre porque soporta bien peso primero que sé cuando cae cae plano no y después tiene estos llentitos tapita entonces cuando va a correr con estos llentitos se entra un poco digamos en arena y se detiene bastante bien cuánto pesa esta una 41 gramos 41.6 42 gramos pesa ahora para hacer digamos para una línea de fondo un poco más pesada más o menos hay dos tapitas hacemos un agujero o sin agujeros se pueden hacer así de esta manera y después con un tornillo ajustar los dos tapitas por el medio por el medio algún ganchito de alambre como esto así si no tienes agujeradora puedes pasar por tapita con un tornillo para madera puede cortar y entrar bien y sin agujerarlo yo ya hice una mira cómo se ve entonces con todos estos llentitos que tiene cae como cae va a sostener bastante bastante bien mío se pesa 88 90 gramos mira esta plomada de 90 puede ser que quieras un poco más o tapita un poco más grande ya tenés una plomada de 100 gramos pero con mucho mucho llentitos a ver cómo me parece a usted esta idea va a funcionar no a funcionar porque estoy filmando estos vídeos porque estoy aburrido que no puedo ir a pescar todavía a mi lugar no está habilitado para la pesca entonces sólo pescamos por internet digamos vemos película armamos equipos limpiamos la temporada de pejerrey ya viene venda de pejerrey en septiembre bueno quien aprovechó aprovechó yo todavía no puedo entonces mira es una nueva idea cómo hacer una plomada fácil barata sin molde y directamente para que se detiene bien y no corre tanto cuando tenemos corriente chao suscríbete al canal dame like si quieres no dame like es como te gusta pero bueno contestarme en comentarios cómo le pareció la idea hay que fabricar o no va a funcionar a ver tu opinión chao